Oratoria TV, canal de entrenamiento HD. Fue muy agradable para mí esta nueva enseñanza en el día de ayer y hoy. Con la práctica voy a mejorar cada día más. Espero verlos a todos en el próximo nivel. Fue exitoso el curso. Muchas gracias. Oratoria TV, canal de entrenamiento HD.